Y bueno, también en otras noticias, dos personas fueron encontradas a madrugada de este lunes muertas y metidas en sacos de mezcal color rojo a inmediaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el barrio La Granja de Comayabuela. Los informes preliminares indican que las víctimas fueron encontradas por peatones a la orilla de la acera de la calle principal del referido barrio a eso de las 5.30 de la madrugada. Hasta el lugar llegaron los elementos de la policía militar del orden público para resguardar la escena del crimen, mientras que agentes de investigación de la Policía Nacional realizaban las indagaciones pertinentes.